Pues yo aquí tengo un video que va a comprometer a unas personas que no son de la política Pero bueno, yo luego lo mostraré y van a ver ¿En serio? ¿En serio? ¡Ya llegué! ¡Igor! ¿Igor, tú qué haces aquí si no estás invitado a este programa, hombre? ¡Vas a ver! ¿Qué dijo? ¡Claro que le toca de nuevo! Ya todo está arreglado, está en el libreto, chécale, chécale Oye, ¿qué es este animal? ¿Qué ha dicho? Que quiere ser el invitado musical ¡Ay, la invitada musical es Dalía! ¡Ay, ay, 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 mal, aquí! ¡Hola! ¿Qué ha dicho? No, no, ¿qué crees? ¿Sería capaz de hacerle algo? Porque es la esposa de Tommy Motola ¡Ay! ¡Sos una normal! ¿Eh? ¿Él dijo? Que pareces un tamal ¡Ay, ¿sabes qué? ¡Ay, sí, yo sí me lo! ¿Qué ha dicho? ¡No te enojes! Lo que pasa es que pensó que eres un gringo Ay, por cierto, qué buena idea tuviste Hacer ese disco en español y en inglés Fue buenísima idea Muchas gracias, pero me ha costado mucho trabajo Como no sé hablar bien inglés ni español, pues bueno A lo mejor comenzamos la parodia Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Estamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Y aquí está para prender el escenario, la reina de corazones, ¡Alejandra Guzmán! ¡Qué onda! ¿Cómo están? Esto ya empezó, ya empezó el reventón de la parodia Y agárrense porque vamos a tener 250 mil pesos en premios ¡Qué buen plan! La neta es que no se la van a acabar porque aquí va a haber buen rock and roll esta noche Pero bueno, antes vamos a echarle un grito bien prendido al que va a ser mi brother en la conducción de este programa Un aplauso y un grito a Enrique Iglesias ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo están? La verdad es que estoy muy emocionada porque este programa va a estar de pelos Vamos a tener la parodia de la casa con un invitado, ¡qué bueno! ¡Súper especial! ¿Quién más está? ¿Quién más está? ¿Adivina quién? ¿Quién? 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 Eugenio Derbez ¡La parodia! ¡Increíble! ¡Ay, además! ¡La parodia de Eugenio! ¡Hay que verlo! Van a ser el chico que se van a perder en sus casas Pero no se olviden que hoy también tenemos las parodas musicales Y a continuación, ¡más de parte con Enrique Perfumes de la Cerna! ¡Gaíto feliz! ¡Feliz! 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 ¡Me llaman! ¡Esto sí que se pone bueno! ¡Volvemos! ¡Qué onda! Ya estamos de vuelta en la parodia Y quiero mandar unos saludos a una banda, buenísima onda A Cabe, a Rúa, a Marcial, a Vicente, a Mari José, a Maricel Y al Pelón, te mando besos ¿El Pelón Consuelas? Con una banda todo dar, no sabes qué lindos son, la neta, ¿eh? Así es Oye, pues ya estamos de regreso aquí en la parodia Y listos para iniciar nuestro concurso de la parodia musical Y aquí está quien dará esta noche fe y legalidad a nuestro concurso Ella es la interventora de la Secretaría de Gobernación La licenciada Rebeca Martínez Bello ¡Fuerte el aplauso! Ya ha llegado el momento de presentar a nuestra primer participante Les recuerdo que la parodia ganadora del primer lugar Ella va a llevar 100.000 pesos 50.000 para el concursante Y 50.000 para el autor de la canción original y su editora Bueno, vengan fuertes esas palmas para recibir a César Martín Tellez Mejía Nuestro primer concursoante Él viene de Villa Nicolás Romero, Estado de México ¡La parodia! Bien pa' acá ¿Cómo estás? Oye, a ver ¿Cuál es el tema que escogiste? Que anda con beso y todo ¿Cuál es el tema que escogiste para tu parodia? Pues el tema es la delegación olímpica Y es respecto a una parodia que hice Sobre una selección que yo pienso puede ganar muchas medallas para nuestro país Con todo respeto para los atletas que nos van a representar ¡Ay, qué buena onda! ¡Mentiroso! ¡Qué malo! Bueno, antes de ver tu parodia Vamos con este tío al que le dicen al inspector Para ver qué opina la gente sobre el tema Vamos a verlo Y es que en este año olímpico Es una muy buena puntada Invitar no solo deportistas a la olimpiada Vamos a ver Esto Si tú tuvieras la oportunidad de mandar a un personaje célebre a la olimpiada ¿A quién mandarías? A Félix Salgado Macedonio A Caray ¿Y en qué disciplina? En gimnasia ¿Por qué? Porque es muy bueno para la barra Pero para la barra libre ¿A quién mandarías a los Juegos Olímpicos? A Bobilarios A Bobilarios ¿En qué disciplina? Salto de longitud ¿Por qué? Porque New Yorka dice que es bueno para el brinco ¡Abusado! ¡Papirir! Acaba el peniche ¿Y en qué disciplina? Atletismo, salto de obstáculo ¿Por qué? Todas las libras, velo, anda libre ¿Tú a quién mandarías a los Juegos Olímpicos? Yo creo que a todos los políticos ¿En qué disciplina? En voleibol ¿Por qué o qué? Es que todos se pasan la bolita Entonces les quedaría bien Y seguramente ganaríamos la medalla de oro Sí Es al señor López Obrador Ah, caray, ¿y ese en qué disciplina? El salto de garrocha ¿Y por qué o qué? Para que te use a todos sus puentes ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo ven? Pues bueno, ya vieron ustedes Con una selección olímpica ¿Sí? ¿Podría irnos muy bien en Atenas? ¿No cree usted? ¿Cómo lo sé? Aficionados que viven la intensidad olímpica Faltan 152 días Para que comiencen las olimpiadas La celebración olímpica La fiesta olímpica La tertulia olímpica ¡El traca traca olímpico! En fin faltan 152 días ¿Por qué la intensidad? Quiero decirles que estoy muy contento Porque hoy ganaron Mis rojinerbros del Atlas ¡Ánimo muchachos! Atlas, Atlas, Atlas Hoy tenemos a dos invitados El primero es el señor Miyagi El gran sensei de Okinawa, Cerro Azul Quien es entrenador del equipo de Taifando ¡Bienvenido! ¡Salud! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, señor! ¡Bienvenido, bueno! ¡Sienta, por favor! ¡Por favor, sienta, sí! ¡Gracia, gracia, gracia! ¡No, no, no tiene nada que agradecer, señor Miyagi No, no estoy agradeciendo Digo que su cabeza me hace gracia ¡Gracia, gracia! Hasta se me antoja hacer un... ¡Guachof! ¡Guachón! 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 ¡Ay, ay, ay! Me acaban de dar un zambombazo en el orgullo Justo en el angulito Donde las arañas tequen su nido En la horquilla Y cuando digo horquilla No me refiero al hijo de Keike ¿A qué mamucas estuvo ese? Usted me recuerda un viejo... Un viejo proverbio de Okinawa que dice Los gordos y los pelones sirven como punto de referencia Señor Miyagi, señor Miyagi ¿Nos podría enseñar alguna de sus técnicas de defensa personal? Ah, sí, cómo no Yo me sé muchas catas ¿Y qué catas, mam? Yo cato... Gallito Feliz Gallito Feliz Gallito Feliz de Cristian Castro San ¿Cómo eres, Mario? Y ese Gallito Feliz dice... Gallito Feliz 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 Me llaman a mí Gallito Feliz 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 Me llaman a mí Muy bueno, muy bueno A ver Otra, otra Otra carta A ver, a ver Esta se llama... La grulla Mira, qué bonita Qué bonita Hasta te agarra de las manos ¿Y por qué se llama la grulla? Porque se lleva los coches que están mal estacionados ¿Qué te pasa, Mario? Ay, y esta es mi favorita A ver, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Esta es mi favorita ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Poniendo vinagre Bermudezán Para poder aplicar técnicas de defensa que aprendí de gran maestro Laosuya ¿Laosuya? Sí, es una defensa que es muy buena para revertir las agresiones verbales Y a conocerla como la técnica, la suya en vinagre ¿Para no ese otro personaje? ¿Qué? ¡Armillaje! ¡Qué mal... No me provoque Bermudezán Le aviento que usted no quiera vetarse conmigo un... Titi-ti-ti-ti-ti-ti-te No, mi señor, mi señor Y por supuesto que no Por favor, tome asiento Y... También tenemos de segundo invitado al señor Eduardo Pilchis, entrenador del equipo olímpico de clavados. Sí, en efecto yo trabajo, pero principalmente con este Fernando Plata, que por fin logró ganarse un lugar en Atenas. ¿Atenas? ¡Atenitas sí lo logran! Atenas, ¿qué no lejamente pasó de fansase? Oigan, ¿pero ustedes piensan que tenemos un equipo fuerte de clavados, man? Sí, cómo no, tenemos muy buenos clavadistas. Casi todos surgidos de la Buenos Aires. Otra gran promesa de los clavados es el señorón René Bejarano en uñas prontas del Sáqueles. Sí, sí, cómo no. Su especialidad es el clavado, pero de dólares. Oigan, ¿ustedes piensan que México tiene posibilidades de ganar una medalla, man? Medalla, lo mismo. Claro que sí, no solo en clavados, también en taekwondo. Este año los equipos están muy fuertes. Por ejemplo, el de marcha, que va a estar integrado por los maestros de Oaxaca. Cómo no, los maestros de Oaxaca, muy buenos marchistas, todos ellos. Además, va a competir Ana Gabriela Guevara y la selección femenil y la selección masculina de fútbol. Ay, no, y hablando de futbolistas, me acabo de enterar que Cuauhtémoc Blanco quiere ingresar al PRD. ¿Y por qué, menos? Pues se enteró que a sus miembros les están dando cuello. Cómo lo joroban. Y regresando al atletismo, ¿México no va a mandar a nadie a competir a los 110 metros con Bayomer? No, pero vamos a mandar a Juan Gabriel, especialista en los 110 metros con mayas. Y deberían invitar a este René Bejarán. ¿Por qué, madre? Porque él sí se podría llevar los 400. ¿Los 400? Los 400 mil pesos. Sin obstáculos. Ah, pues fíjese que en el nati, digo, en la natación, tenemos asegurado una medalla en el lado de Pecho. Ya que vamos a mandar a Sabrina esta, la de Laura Pico. Esta cubre toda la alberca con dos brazadas. A ver si no la confunden con una boya. Y como diríamos Sánchez, boya, boya, cachún, cachún, ra, ra, cachún, cachún, ra, ra, boya, universidades. Claro que sí. Oiga, yo no sabía que a usted le fueron los plumas. No, 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 yo le voy al atlas, mano. Atlas, atlas, y ya. Ay, a qué biche mamaya. A mí se me hace que usted, este Bermudez Sándo, le va a los pumas. No, ¿qué pasó, mi querido migagi? Le voy al atlas. ¡Ánimo, muchachos! Diga la verdad, le va a los pumas. Mi corazón es, ha sido, y será siempre, de los zorros del atlas. ¡Cómo de qué no! Bueno, desafortunadamente, esto ha sido todo por hoy. Sí, es un placer que hayan estado con nosotros. Bermudez Sándo. ¿Qué pasó, niño? Bermudez Sándo. ¿Qué pasó, niño? Antes de que respira el programa, tengo un revelador de esos que están tan de moda. ¿Por qué? Y me gustaría sacarlo a luz pública aquí con usted. Nada, como le quedó una exclusiva. A ver, Tintán, Tintán, ven para acá, que lo pongan ahí en cabina y titite, que pongan el video una exclusiva de Esmas Deporte. Claro que sí. Vamos a verla. ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los! En el agua clara que brota en la fuente ¡Todo nos de frente! ¡Como de mi! ¡Eles mi amigo en Pumba! Quise chamaquear y me chamaquearon. ¡Esto es un madruguete! ¡Esto lo arreglaron en Hollywood! ¡Voy a solicitar mi licencia para que lo investiguen libremente! ¡Esto me lo van a pagar! ¡Pero me lo van a pagar a doce meses y con intereses! ¡Como de que no! ¡Esto fue es más de parte! ¡Nos vemos el próximo domingo!